de la mañana con 13 minutos. Tenemos información de última hora, una situación que ocurre aquí en nuestra ciudad. En el lugar se encuentra Augusto Rodríguez, quien nos comparte mayores detalles. Adelante, Augusto. Muy buenos días, Edith Chuchu, y los saludo esta mañana desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el Boulevard Francisco Cos, a donde esta mañana arribó un trailer que fue asegurado por elementos de la policía estatal, ya que dentro de este tractocamión eran transportados migrantes. De acuerdo con la información que hasta el momento se ha emitido, pues sería alrededor de 100 personas indocumentadas. Es la cifra aproximada que hasta el momento se ha compartido. Fue durante la madrugada en la carretera a Monclova, donde este vehículo fue asegurado por los agentes estatales, aparentemente al pasar por el filtro de seguridad que se ubica a la altura del ejido Mesón del Norte, en Ramuz Arispe. Fue en este punto donde los agentes hicieron una revisión a este vehículo, encontrando a estas personas que eran transportadas en la parte del contenedor en condiciones de hacinamiento. Fue por este motivo que se procedió al aseguramiento del vehículo, así como de la detención de dos personas, el conductor y otra persona más que lo acompañaba, los cuales ya se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal, mientras se determina su situación jurídica. En estos momentos se están llevando a cabo las diligencias por parte del personal de la Fiscalía de la República aquí al exterior de las instalaciones donde se encuentra este vehículo, por lo que se encuentra cerrada la circulación de la calle Dionisio García Fuentes debido a este dispositivo de seguridad. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de estas personas que eran transportadas de forma ilegal a bordo de este vehículo. Esperaremos que en los próximos minutos se pueda obtener esta información una vez que concluyan las diligencias de las autoridades competentes, compañeros. Qué gusto. ¿Dónde están los migrantes que fueron detenidos también en este operativo? Bueno, rescatados, se puede decir. ¿A dónde los trasladaron? Hasta este momento, hasta este momento continúan al interior del contenedor de este tráiler. Están ya por liberarlos de esta caja para poder entrevistarlos y posteriormente seguramente se les va a trasladar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para que se les pueda realizar algún chequeo médico y ver en qué condiciones se encuentran. Oye, pues ya necesitan sacarlos, ¿no? Exactamente. Es muy importante, Augusto, que estés ahí bien al pendiente para ver en qué condiciones se encuentran cuando abran la caja de este tráiler. Claro, ya la abrieron cuando los encontraban en la carretera, pero ¿por qué no lo reportaron al Instituto Nacional de Migración para hacer el protocolo allá mismo para ver cómo está la salud de todas estas personas? ¿Cuántas horas y cuántos días llevaban adentro de la caja de ese tráiler? Es bien importante que no te despegues de ahí y cualquier cosa, estamos al pendiente, Augusto. Claro que sí, seguiremos muy al pendiente de este caso, compañeros. Gracias. Gracias.